Mira, yo tengo como calor, no es como algo refrescante, por ahí. Pensándolo bien, tú tienes cilantro ancho, por ahí. Oye, tú tienes bacalao, borrico, a ver, que es y es de mucho, el que más y es de búscamelo, por favor. Ay, qué rico. Por si acaso tú tienes alguna penquita de sábila corta, por ahí, porque va un sábileo raro después de un momento. Oye, por si acaso tú tienes arenque, de eso, del que tiene mucha sal. Mira, tú tienes ballena. Oye, tú tienes lengua mime por ahí. ¿Y tres pasitos tienes? Yo no lo voy a decir al lado a ustedes. Ustedes no me van a venir con ese problema a mi colmado. Si tienen su problema viejo, aquí no vengan con ese problema porque yo no quiero problema aquí a mi colmado. Así que se pueden mover durísimo. Yo no tengo nada de esa vaina, yo no tengo ni pecadería, yo no soy pecadero. Yo tengo lengua mime aquí, como es como ésta, yo le puedo dar a ustedes, a cada una de ustedes, pues, pregan que ustedes son. Así que se mueven rapidísimo y me van a ir con el colmado. Ahora mismo. No te alteres, bebé, porque así solamente estamos comprando. Vamos, vamos, se mueven. No puedo estar donde estás. Déjame esperar que estás cargando primero. ¿Qué es lo que tú? Dime a ver, María. Oye. María, tú siempre... Óyeme, ya yo te conozco la boca a ti. Pero déjame hablar, loco, porque yo llevo y tú no me dejas hablar. Tú siempre... Cállate, déjame hablar. Te voy a dar un consejo para que aconseja a la noviecita tuya. Que tú quieres... Ella no es mía todavía, ella va a ser, es que tú quieras que ella sea la noviecita tuya. Que ella fue a mi casa con una botella, verdad? Y esa botellita yo se la iba a hacer comer a ella. Tú a la botella, la piedra que yo no tenía, le voy a abrir los sesos, porque ella no se va a llevar a Lili, porque Lili la crié yo, y ahora ella viene con sus tigueras, duró ocho años, y ella quiere llevar. Está en la paro de Yatalota. Óyeme, 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 esos problemas, esos problemas, ustedes van a tener que bajarle dos, esos problemas. Yo no los voy a bajar dos, yo voy a llegar los problemas hasta donde ella quiera. ¿A donde quiera? Hasta donde ella quiera. Como quiera que sea, tú la vas a llevar a pedir. Mira, todo lo cierto, supuestamente policía fue ayer, ni Ficalía, ni nadie, me va a quitar a Lili. ¿Tú crees? No, nadie me la vas a quitar, conféjala, para no romperle la cabeza. María, María, oye, tú te la primas en gallito, y tú, oye, tú no llegas ni a pollito. Oíste, estate tranquila, estate tranquila, vete por abajito, para que la cosa vaya mejor. ¿Y quién es ella para yo irme por abajito? No, no te estoy diciendo que te la vaya a ella. Porque ella viaja y tiene quieto y tiene que decir que cadena, que me importa a mí, aconsejala. ¿Tú la quieres a Lili? Claro que a mí, claro que a mí. ¿Tú la quieres? Claro que yo que la quiero. Apoya a esa ya, no la voy a ver, tú a ver más. No, ella no la voy a volver a ver. Si sigue así como tú vas, no la voy a volver a ver más, te lo estoy diciendo, porque estoy oyendo unos comentarios por ahí, de que háblate con ella. Yo voy a hablar con ella, por eso de baile. ¿No quieres que le saque los sesos? Si tú, como tú, sigue. Si no me va a llamarla, dominicana o domiboripa, alguien que me ayude a describir esta tipa, se fue a Lili. ¿Para dónde tú vas? Me voy de aquí, el otro hijo está de Martín, no te importa, ¿para dónde yo voy? Pero no me hable así, que esa no es la forma. Óyeme, ¿qué es lo que tú estás pensando hacer, Lili? Me voy de aquí, yo no aguanto más, yo estoy harta ya, una perdiadera por ella, yo estoy harta, yo tengo la cabeza tristada ya, de eso. Pero que tú no puedes pensar así, de esa manera, óyeme. Yo me voy de aquí, yo me voy de la ciudad. No, óyeme, escúchame a mí, que yo soy, óyeme, yo puedo ser tu papá, y puedo decirte cualquier, cualquier cosa a ti. Óyeme, no salga así, tú no sabes el problema que tú te puedes encontrar saliendo de esa manera como tú quieres salir. Yo me voy de aquí. Tú tienes que hablar con, no, tú tienes que hablar con alguien, decida algo. A mí no me sube la voz tampoco, yo a usted le estoy hablando no hay más, porque usted me está diciendo la voz. Y yo me voy de aquí, se lo dije ya. Óyeme. Que yo no aguanto más, si tú, aquí yo. Ok, ok. Usted es loco, es una peleadera por todo, mi mamá y la otra mamá mía, una peleadera y una discutidera, yo estoy harta ya. No, pero escucha, mírame, óyeme, escúchame, no te vayas, no te vayas de esa manera como tú te quieres ir, al menos díselo a alguien. Que no lo voy a decir a nadie, y pa' qué, además usted no tiene que saber, no tiene que saber ni usted ni nadie, porque yo me voy a ir de aquí, yo se lo dije a usted ya. Bueno, mira, te voy a decir lo mismo. A mí no me corrija, que si yo me quiero ir, me voy, ya, a usted no le importa eso, a la que la tiene que importe, a mi mamá y a la otra mamá mía, a usted no le tiene que importe, a nadie le tiene que importe. Bueno, pues está bien, pues haz lo que tú quieras, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, en mi vida no se ve. Pues está bien, está bien, vaya, aplaudo. Alguien que me ayude a describir esta tipa, se fue a Ayola, dejando una niña chiquita, buscando un mejor futuro para mejor vida, ocho años en Puerto Rico y de ya nada. Hola, quiero hablar algo contigo, entonces uno tiene que venir de Nueva York para decirte, el problema lo tiene con Sheila por esa chamaquita, si, no manita. Bueno, ella la que está buscando problemas, maybe tú tienes que hablar con tu hermana. Pero ustedes saben que son como hermanos, entonces no deberían ustedes comportarse así, ¿no entiendes? Tú lo dijiste, éramos como hermana, pero ya no, ella me quiere dar problemas y yo le voy a dar problemas a ella y te voy a pedir de favor que no te metas en eso. Dominicano no se puede pisar la cuerda, Dominicano es como Dominicano, mira, no, aquí, que lo que, y hablando de todo, tú sabes que tú mangabas conmigo y de todo antes, dime tú. Ay, pero es que era antes. Ah, pero antes, pero entonces ya, dime, yo llegué y estoy aquí, dime. ¿Y qué tú querías hacer conmigo? Los tres golpes que yo te daba antes. Los tres, pero ya yo quiero cuatro golpes. Golpes tres, ya golpes pibijagüe, golpes pibijagüe, golpes pibijagüe, ¿te gustaba? No, por favor. Ay, Dios. No, por ejemplo, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, de verdad, oye. No, 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 pues sí, pero no hablamos de Sheila, tú y yo somos aparte y che. Pero deja la malita, deja la malita con la típica, ¿le vas lavando o no le vas lavando? Pero dale, habla con ella, convénselo. Hablamos ahorita. Está bien. Y ahí, y ahí que tú vas bien. Ay, bendito, pero yo no puedo creer lo que yo estoy viviendo. Mira cómo está este traicionero con esta, ay, Dios mío, con mi enemiga más grande, por Dios. Yo no puedo creerlo. Este problema no se va a acabar con estas dos mujeres, es un bochincho, una vaina. Mira, una pregunta, ¿tú vienes a coquetear o a resolver el problema? Yo vine a ayudarte a resolver el problema. Vienes de Estados Unidos para ayudarte en ese problema. Ahora bien, si yo tuve que la toco coqueteando en la chamanca, yo tuve un roce con ella hace tiempo, ¿entiendes? Entonces tengo que bajar la tensión con ella para que ella afloje y te entregue tu hija. Porque ella es porque la crió, ¿entiendes? Entonces hay que buscar la manera. Porque yo sé lo que tú tuviste con ella que te estoy preguntando. Porque lo que yo vi que tú estabas haciendo, lo que tú estabas hablando con ella, tú no estabas resolviendo ningún problema. Tú lo que estabas es que quieres volver a revivir un momento del pasado. Se puede revivir, mi amor, porque es lo mismo que te dije, hay que mariala. Hay que hacerlo creíble, que se vea de verdad. Y también real lo que tú dices. Ay, bendito. Para que te fluje tu hija, ¿entiendes? Porque yo te quiero a ti, hermanita, de verdad. Y quiero que tú tengas ese problema resuelto. Y te entregue tu niña. Ahora bien, ella la crió, recuérdate. ¿Por qué? Tú estás sofocada ahora, pero ella la crió. Tú eres bien cínico. Cínico, ¿no? Es la verdad que hay que decirle. Tú eres mi hermano y tú sabes todo lo que yo he pasado. Tú quieras decirme a mi hijo. Tú lo que estás llevando, cogiendo esto le gusta, para tú volver a revivir un momento con ella. Se revive, se tiene que revivirse, hermano. No me ayude. No me ayude. No me ayude, hermano. Pero nadie sabe, los susitos le gustan a la susita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Y el problema. Pero ahí, la dos tienen la razón, la dos. La dos. Vamos a parar un poco aquí, porque estoy medio cansado. Óigame. María tiene la razón. Porque hay que ser consciente. María se quedó con esa niña 7 años. Claro, claro. Y María la ha atendido como su madre. Pero que Chella no quiere entender eso. Pero también Chella tiene razón, porque tampoco le dejó un papel firmado a María de que se la entregó como su hija. Sí, pero ella... Es que Chella es mala también, porque ella se olvidó de que tenía una hija aquí y no le mandaba nada a esa niña. Sí, por ejemplo tú, que me quieras quitarle a mi Estefany. Y mira el tamaño que yo le he dado a ella. Yo creo que tú me lo vas a quitar así por sí. Mire, yo le voy a decir algo a los dos. María también está mal con su parte, porque eso no es nada, si Chella la conozca. Porque ella es su mamá. Eso no importa que yo saque un tiempo, del tiempo que ella tenga, que se la pase Chella un rato. Porque ella hable y le explique la situación. Pero un rato, pero que Chella la quiere llevársela. Chella se la quiere quitar, eh. Entonces no es fácil. Se la quiere quitar. No es fácil. Tú sabes que ella se encariñó con esa muchacha también. María va a ser mala, entonces se la deja quitar. Ah, por eso es que hay un problema. Y ahora estamos en la Fiscalía de Justicia. Y esto, en verdad, nos está afectando a todo el mundo. El show que esa mujer llamaron. Claro. Ahí está el nombre mío, el nombre tuyo, el nombre de la familia entera en ese show. Y eso no puede seguir aconteciendo. Ojalá que Dios, en la Fiscalía, resuelva eso. Ojalá sea Chella o María. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Tú sabes que Chella es mi hermana. Y si María le hace algo a Chella, vamos a tener problemas. No se acredita lo que es. Ajá, pero por eso que están en la Fiscalía, para que eso no llegue a eso. Gracias a Dios que no se derramó sangre ayer. Gracias a Dios. Y así es. Y yo no estoy a favor de ninguna. Porque las dos tienen la razón. Yo no sé cómo tú lo cojas. Yo no sé cómo tú lo cojas. Bacalao, ¿no? Es como algo refrescante por ahí. Pensándolo bien. Tú tienes cilantro ancho por ahí. Oye, tú tienes bacalao borrico. A ver que es hiede mucho. El que más hiede, búscamelo por favor. Ay, qué rico. Pues si acaso tú tienes alguna penquita de sábila suelta por ahí, porque no sabe lo he ahorrado de por un momento. Oye, pues si acaso tú tienes arenque de esto, del que tiene mucha sal. Mira, tú tienes ballena. Oye, tú tienes lengua misma por ahí. ¿Y tres pasitos tienes? Tienes que lo voy a hacer a la hora de ustedes. Ustedes no me van a venir con ese problema mi colmado. Tienen su problema viejo. Aquí no vengan con ese problema porque yo no quiero problemas aquí mi colmado. Así que se pueden mover de ellos. Yo no tengo nada de esta vaina. Yo no tengo ni pecadería. Yo no soy pecadero. Yo tengo lengua medio aquí con esta. Yo le puedo dar a ustedes. A cada una de ustedes. Así que se mueven rapidísimo y me van a ir con el malo. Ahora mismo. No te alteres, bebé. Porque aquí solamente estamos comprando. Ah, vamos. Siendo cocotas pensando mangar la visa. Pero nadie sabe, los susitos le gustan a la susita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ay, así le dicen por el barrio a la que más que tenga. Ella es Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ahora con ese acento pa' ponerle más sospeita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua.